Vamos a tomar contacto con Celso Cuadro, que ya está disponible para nosotros desde el vecino departamento de Maldonado, en Punta del Este. Celso, buen día, un placer saludarte, amigo. Bueno, así me llegó el verano, ¿eh? Saludos para todos. Hablamos de la temperatura. Estábamos con menos 6 grados en algunos lugares. Imaginate, hoy estamos con 17 de Lima y a esta hora tenemos 21 grados, o sea que, a ver, si esto no es veranillo, que yo lo anuncié, ¿dónde está? Bueno, bueno, igual no me da para sacarme ya el buzo, ¿no? Yo sigo con el buzo. Bueno, está bien veranillo, no es lo mismo que verano. Bueno, está bien. Veranillo. Lo tomamos como bien, entonces, 25 grados. ¿Cómo veranillo? Hay que tomarlo como bien, ¿no? Como veranillo. Exactamente, algo pasajero rápido. Claro, claro. No se entusiasman, ¿no? Claro. No se entusiasman porque se viene la lluvia en los próximos días, ¿eh? Ah, no sea así. No sea malo. No sea malo. Estamos en invierno, ¿no? O sea, no crean que esto es el Caribe lo que a usted le gusta. Bueno, lo que a usted también. La sombrilla. La culpa suya. El trago abajo de la palmera. No, la culpa suya, que fue el que me inculcó esas cosas. Es así, hágase cargo, dijo un amigo. 25 grados de máxima para hoy, dicen por acá, mínima de 12 en el este. Así que bueno. Por ahora lo que estoy viendo, mañana puede llover, ¿no? Dicen precipitaciones y tormentas aisladas mañana. Mañana. Y el viernes no, el sábado tampoco va a llover, el domingo no va a llover, el lunes hay probabilidad baja de lluvias y el martes hay probabilidad nula, dice lluvias. Así que poca lluvia, mi amigo. Poca lluvia. Poca lluvia y muchas nueces. Bueno, muy bien. Bueno, ¿qué novedades tenemos en materia informativa? Porque yo que mi tiempo vale oro. Es tirano, sí. La verdad, le están pagando poco. Tiene razón. La radio tiene mucha tanda, pero paga poco. Entonces, bueno, yo, acorde a eso, es mi trabajo. Está bien, está bien. Está perfecto, está perfecto, 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 ¿no? Usted la hace toda y la reparte poco. ¿Está? Entonces, bueno. Dios mío, Dios mío, Dios mío. Las cosas que hay que escuchar. Las cosas que hay que escuchar. Acá la policía de Maldonado está investigando, ya vamos a hablar de lo de Chuy, porque me han mandado un mensaje por lo de Chuy. Muchos. Pero aquí la policía está investigando la muerte de un hombre de tan solo 38 años, que habría muerto en primera instancia como consecuencia, y esto, atento para que la gente lo sepa, de haberse quedado dormido con una estufa a gas prendida. Una estufa a gas. Y no por la inhalación de gas, sino justamente por el tema del monóxido de carbono, porque le quemó el oxígeno. La estufa en un cuarto, sin ventilación, sin nada de ventilación. Y, bueno, lamentablemente, el hombre joven, ¿verdad? 38 años murió. Lo encontraron sus compañeros, un trabajador que además convivía con otros dos muchachos más. Y, bueno, fueron ellos los que lamentablemente lo terminan encontrando en esta situación. No hubo nada que hacer. Llamaron a la emergencia, llegaron los bomberos y lo que pudieron establecer los bomberos es que encontraron dentro de la habitación la garrafa y la estufa a gas. No tenía, vean ustedes, o sea, no había marcas de absolutamente nada, más allá de que el hombre no se despertó, pasó de un sueño al otro. Y este es el homicida silencioso, le llaman, ¿no? A la inhalación del monóxido de carbono. La gente pasa prácticamente con un sueño al otro. Así que, bueno, tener mucho cuidado, siempre tener alguna ventilación, es importante tener alguna ventilación en la casa, más allá que está muy frío, más allá de que un montón de cosas, no cerrar herméticamente la casa y dejar una estufa. La gas. Claro, una estufa gas, una estufa leña también, ¿no? A veces, este... Sí, lo que sea. La gente se duerme con eso. Claro, se duerme con eso. Te consume el oxígeno de la habitación, porque recordemos que, a ver, para que exista ese calor, esa fuente de calor, tiene que haber consumo de oxígeno. Claro. Y, bueno, justamente, te consume el oxígeno, no te das cuenta y termina en la tijera. Claro. Así que, creo que esto es importante para que la gente... Tome conciencia. Saque conclusión y tome conciencia del encender o dormirse, o quedarse dormido, a veces, en una habitación muy cerrada, sin, como decía, ventilación, y con un elemento que produzca calor de estas características. Claro, porque a veces, cuando se da que uno enciende la estufa, en este caso una estufa gas, está calentito el ambiente, y puede ser que te duermas por la temperatura, ¿no? Que levanta la estufa. Absolutamente. Te dormiste y, bueno, es un segundo. Lamentablemente es así, ¿no? Absolutamente, Johnny, lo que tú dices, fundamentalmente las personas mayores, se han dado mucho cuidado. Mayores y no tan mayores. Exacto. Un hombre de 38 años, que, bueno, lamentablemente encuentra la muerte como consecuencia de esto. Después, bueno, la otra noticia tiene que ver con el departamento de Arrocha. Anoche un homicidio, pero después se suma otro homicidio. Estamos hablando de la ciudad de Chuy, en uno de los casos, aparentemente los dos casos no estarían relacionados. No. Estamos hablando de dos hechos totalmente diferentes. Uno que tiene que ver con un homicidio perpetrado contra un joven que le efectúan un disparo de arma de fuego en el pecho y muere como consecuencia de este impacto. Y allí la policía está investigando las causas y quién podría estar detrás de este homicidio. Y después una discusión donde aquí un hombre le propina un corte a la altura del hemitórax derecho. Y, bueno, muere también otro joven allí en el Chuy. Esto fue la madrugada ya, ¿no? Claro. Creo que tú tienes los detalles allí. Sí, tengo la información aquí. Miguel Ángel Bonilla Castro, de 28 años, el primer caso que tú mencionabas, poseedor de antecedentes penales, fue quien falleció a causa de un disparo de arma de fuego, fue ultimado por disparos de arma de fuego, es lo que informa a esta hora la jefatura de policía de Rocha. El hecho ocurrió sobre las 20 horas en la calle Yaguaroni 33, concurrió un móvil policial donde ubicaron al masculino tendido en el suelo, inconsciente, en presencia de varias personas, las que expresaron que momentos antes desconocidos le habrían efectuado disparos con arma de fuego, o sea que fueron varios disparos. Se hizo presente de emergencia móvil en el sanatorio local, con médico que constató el fallecimiento de este joven de 28 años. Y luego lo que tú mencionabas, hay dos personas detenidas por este episodio. Según la información, tras nuevas actuaciones que llevó adelante la policía, tendría que ver con un altercado que mantuvo con varios individuos, dos personas están detenidas por este episodio. Y luego, sobre las 22 horas, un hombre de 23 años fue ultimado por una herida de arma blanca, también informa a la jefatura que el hombre ingresó al hospital de Chuí, se concurrió al lugar donde, reconocido por médico, el herido presentó herida en cara posterior de mi tórax derecho, tratándose de Paulo Alexander Terra Fontes, de 23 años. De acuerdo a la información recabada en el lugar, la víctima habría mantenido un altercado en la vía pública, con otra persona que fue plenamente identificada. Enterada la fiscal del caso, dispuso acta testigo, científica al lugar, indagar al presunto autor bajo acta y médico forense. Continúan con las actuaciones, fue ubicada la persona referida, tratándose de un hombre de 20 años, quien tras indagatoria correspondiente brindó su versión de los hechos y quedó en calidad de detenido. Se efectuó una inspección en su domicilio donde se incautó una cuchilla de unos 25 centímetros de largo. Esa es la información. Estarían prácticamente aclarados los dos hechos, ¿no? Y tienen que ver con diferentes situaciones allí de enfrentamientos en el Chuy. Es el tercer muerto ya en poco tiempo, ¿no? En la ciudad de Chuy. Recordemos hace unos días, tercero o cuarto muerto, ¿no? No sé, porque tengo que mirar muy bien, pero estoy casi seguro que es el cuarto justamente por esos enfrentamientos que hay callejeros. Y bueno, donde finalmente a veces se termina con la muerte de una persona. Sí. Después tenemos otra situación que se generó a nivel local, aquí en la zona de parada 9 de La Guada, donde vecinos denunciaron que se llevaron puesta la parada directamente un automóvil en Falco y 5 esquinas. En La Guada ya está identificada la persona que impactó con un automóvil esa parada, se trata de una persona mayor de edad, según la esperometría dio positiva, la esperometría, etilometría, dando resultado positivo de 0,60. Y bueno, en este caso, desde el municipio de La Paloma solicitan una reparación del daño, ¿no? Y bueno, se llega a una... aparentemente se va a llegar a un acuerdo reparatorio con la persona que conducía este vehículo y que se llevó puesta la parada 9 en la zona de La Guada, ¿no? Destrucción parcial, no total, de lo que es la parada 9 de la zona de La Guada. Esto ocurrió en la madrugada, Celso. Bueno, y está bien, ¿no? Que así tiene que ser. Es decir, tiene que haber responsables cuando hay hechos de estas características porque esto nos sale a todos. A ver, es un dinero del pueblo y si no, cualquier particular borracho, como en este caso, destroza algo que tiene que ver con el pueblo y después lo terminamos pagando todos nosotros. No, felizmente fue una parada y no fue una persona, ¿no? Claro, bueno, ni que hablar, eso es así. Dentro de todo, ¿no? Porque perfectamente podría haber sido una persona. A veces es el tema de la inconsciencia, ¿no? No paramos, no nos damos cuenta de que podemos cometer un delito tremendo, ¿no? Porque matar a una persona de repente que, no sé, iba a trabajar a esa hora o volvía a trabajar, no sé, se le cruzan por la cabeza esas cosas que pueden pasar y a veces por no tener cuidado, Celso, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. Claro, es así, ¿no? Ser responsable, mi amigo. Seguramente a esta hora ese conductor ha arrepentido de lo que hizo y bueno, como tú bien lo decías, afortunadamente no hay víctimas que lamentar. Acabo y cerrando, Johnny, con una manifestación que va a haber, una concentración por el caso de los abogados muertos en la zona de las sierras de Garzón. Bueno, los familiares, los otros colegas y demás piden justicia y que se siga investigando, que se investigue más, que haya mayor fineza en la investigación porque algo sucedió, está todo muy raro, muy extraño, con la muerte de estos dos profesionales el pasado 15 de junio allí en la casa de las sierras cuando tomó fuego y aparecieron finalmente los dos cuerpos calcinados. Vamos a ver qué es lo que pasa en las próximas horas y por primera vez van a hablar familiares de las dos personas fallecidas. La última me mandan por acá un mensaje, dice Celso de Remerita por acá en La Pedrera, así da gusto trabajar, os dice un amigo que nos manda su mensaje, el amigo Nico que está trabajando en La Pedrera. Me apoya, me apoya con el veranillo que yo les dije que iba a venir. Pero, bueno, un par de días, nada más. Un par de días, bueno. Un abrazo, querido Celso, hasta mañana, que pasen muy bien. Que pasen muy bien. Y no llore tanto, no llore nada. Saludos para todos. No llore tanto que la tiene abajo del colchón, usted y no la gasta. Aumente los ingresos, así mejoramos todos. Ay, Dios mío. Un abrazo. Dios mío, un abrazo. Chau, chau. Chau.